Yo vine en Son de Paz a sabiendas de que este apóstol, pseudo apóstol. Perdón, perdón. ¿Por qué pseudo apóstol? ¿Cuál es el perfil de un apóstol? ¿Cuál es la infla? ¿Cuál es el ego? O sea, ¿cuáles son los méritos? Yo tengo pastores de Santo Domingo. En Hechos dicen que para ser apóstol hay que haber visto a Yeshua. Tú no has visto ni al italiano. No se te apareció ni siquiera en llamas de fuego. No tuviste una visión ni el que está en el cuadro. Tú no has visto ni a Marco Antonio Solín. No, tú, Fred. Y ya estoy a... El show más picante, pero edificante del planeta. Señores, hoy un invitado muy especial. Siempre que viene aquí, el mundo se quiere acabar. Con nosotros hoy en Picante, pero edificante, el controversial profesor Jairo de la Cruz. Aplausos para... Te voy a meter un aplauso. Te voy a meter un aplauso. Aplausos con Rizzo. Ahí hay de todo, ahí hay de todo. Bueno. ¿Cómo usted se siente, profesor? ¿Cómo? ¡Oh, Rizzo! Estoy bien. ¿Y ese romo que usted tiene? No, el romo ahorita... Ahí está con ese rubio. Ahora, con un coquillente. Profesor, ¿y ese vino que usted tira ahí? Sí, niñito. ¿Sabes que Pablo habla de que... Ajá. Por causa del estómago. Ok. Por una guerra de vina que es aquí. Es increíble, probablemente. Por causa del estómago. Tenemos que tomar un poquito de vino. Ok. ¿Y usted tiene problemas estomacales, como Timoteo? No, Timoteo lo tuvo. Sí. ¿Y usted tiene problemas estomacales, que necesita tomar vino, papá? Yo soy también discípulo de Pablo. El palacio dice, es extensiva. O sea, fue una cuestión extensiva. Ajá. O sea, todos los que somos discípulos de Pablo, como Timoteo, por causa del estómago. Ok. Tenemos que tomar un poquito de vino. Una pregunta. ¿Y usted no cree que los nuevos creyentes, los débiles en la fe, el ver a un maestro como usted bebiendo vino, no le hace daño? Esa gente que han tenido batalla con el vino. Oiga. Si una persona es nuevo creyente, lo mejor es que desde que llega nosotros la hablemos con claridad y le hagamos entender que una copa de vino no es pecado. Ok. No podemos esclavizarlo en la religión y después que él es un esclavo, decirle, mira, una copa de vino no es pecado. No, de entrada. Tú acabas de llegar al mundo. Sí, ¿qué tú haces en el mundo? Yo le clavo del alcohol, le clavo del whisky. Ok. Aquí te tienes que controlar. En el proceso de restauración de tu vida, no es recomendable que te tome una copa de vino. Si después de tú haber sido restaurado y romper con tus problemas, que no son del alcohol, quieres tomarte una copa de vino, quiero que tú sepas que no es pecado. Ahora, si tú no lo quieres hacer, estás en tu pleno derecho de no hacerlo. Ok. Ya la persona utiliza su libertad y dice, no, no, yo no quiero tomar una copa de vino porque puedo caer en tentación. Ya eso se entiende. Ok. Eso al igual que el homosexual que se convierte, tú no lo vas a poner a dirigir a los jóvenes de la iglesia. No, imposible. Porque tiene una batalla con los hombres. Tiene una batalla. Entonces. Fácilmente. Porque la gente siempre se va. Fácilmente. Se va a la ciudad. ¿Entiendes? Claro, claro. Termina como muchos, como muchos terminaron ahí en la tome, militeando a los balones. Entonces, es una batalla. Es una batalla. Profesor, le quise invitar porque, siéndole sincero, qué sé yo, como que siento, no me siento bien con algo que vi suyo en las redes. Entonces, yo lo respeto mucho y lo quiero mucho. Pero, yo vi un comentario que usted le dejó a mi amigo Cristian Coronado. Y no sé, o sea, creo que, creo que amigo suyo también, que Coronado es amigo suyo también. Pues yo no tengo amigos. No uso esa pajarita. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, el problema es que hay personas que son amigos de una posición. ¿Qué? Entonces, cuando esa posición no existe, por ejemplo, yo soy amigo de Félix, porque es el discípulo de tu mamá. Hay un lazo hasta casi familiar. Entonces, nosotros que venimos de la formación del IPU, uno tiene el concepto de que en el ministerio, por ejemplo, hay un lazo que trasciende más que una posición religiosa. Hay muchas personas que van a ser amigos tuyos por la posición que tú representas en el momento. Cuando esa posición no les represente algún beneficio, alguna ventaja, esa condición de amigos se pierde. En realidad, nunca fueron tus amigos. Pero, de todas formas, ¿usted cree que fue apropiado usted hacer esa publicación y luego, posterior a eso, hacer otra publicación en su muro sobre un gesto que en lo personal... Yo vine en son de paz. Ajá. En la sabienda de que este apóstol, pseudoapóstol... Perdón, perdón. ¿Por qué pseudoapóstol? ¿Por qué? ¿Por qué pseudoapóstol? Mira, tengo un problema con Santo Domingo. Yo respeto el manto del apóstol Santiago Conciano. Sí. Santiago Conciano tiene una trayectoria ministerial. Ha fundado muchas iglesias. Es un individuo que el país lo reconoce. Claro. Un gran líder. Pero cuando Santiago Conciano le estampa su nombre a un neófito en la Escritura como Cristian Coronado y lo unge como apóstol, yo creo que está poniendo su legado, está poniendo su legado en una persona que en realidad no tiene los méritos para ser apóstol. O sea, ¿cuál es el perfil de un apóstol? ¿Cuál es la infla? ¿Cuál es el ego? O sea, ¿cuáles son los méritos? Yo tengo pastores de Santo Domingo, amigos, muy jóvenes, brillantes. Por ejemplo, me doy gloria a Dios por la vida de Ricky Hell, que acaba de terminar una maestría en teología. Ricky Hell tiene más miembros que la iglesia que el coronado. Ricky Hell tiene 20 años sirviéndole al Evangelio. ¿Y por qué Ricky Hell es pastor y coronado de la apóstol? Entonces, hay una infla, hay un ego de por medio. Entonces, yo creo en el ministerio apostólico, pero creo que a algunos individuos se le ha ido la guagua y están como abusando del asunto. Entonces, yo no creo que Ricky Hell es coronado, sea un apóstol. Yo no lo reconozco como apóstol. Y por eso que los fuetazos que el diablo le está mandando, porque cuando Feli Aquino dice que es un apóstol, los ataques que tú recibes de la tiniebla son en esa jerarquía. Pero cuando tú te estás auto llamando y tú no tienes el soporte espiritual a ese nivel, ya tú sabes lo que viene. Claro, claro. Entonces, yo fui en Buena Liz, vi un video que subió poniéndole un pie en el estómago de una joven y en Buena Liz le hago un comentario y le digo que en estos momentos que se necesita de un padre espiritual, ¿por qué? Porque yo fui joven y yo estuve bajo la cobertura de la apóstol reina lo tanto así. Sí. Y cada vez que yo quería con un nuevo o hacer algo fuera de orden, el apóstol me sentaba con su esposa. O sea, el apóstol no me aplaudió ninguno de mi cumpleaños. El apóstol Franco Aquino es un apóstol genuino, un hombre que te sienta, te forma, te instruye. Sí. Entonces yo dije, pero bueno, ¿dónde está tu apóstol? O sea, porque yo estoy seguro que el apóstol policial no va a validar esa condición, lo que tú estás haciendo. O sea, tú puedes poner en ridículo al que te está dando paternidad o te está dando polio. En ese sentido yo le digo, bueno, ese video se lo digo en Buena Liz. Pero en privado, ¿usted le dijo eso en privado? No, porque respuestas en privado. No, pero no, no, no. Esa conversación previa, esa conversación previa usted tuvo que tenerla en privado con él. Y en caso de que él no haya respondido en privado o haya ignorado su consejo en privado, ¿se le permite usted soltar eso así, público? Pero eso público así. ¿Usted no siente que en parte usted lo está humillando haciendo eso? No, porque fue con amor. Fue un asunto en Buena Liz. Fue con amor. Fue con amor. ¿Entiende? Fue con amor. ¿No me hable así? Si yo vengo con odio, si yo vengo con odio, recojo la granja de huevos que le ha puesto en todo su mensaje y lo destruyo. No, sin embargo, yo fui con amor y le dije, boja este, los huevos anteriores te puedes quedar con ellos, pero saca este de la granja. Sabemos que tú cada vez que pones un poco en un huevo, pero por lo menos este quita lo de la granja. Sí. Porque es que, o sea, no te estoy atacando. Te estoy diciendo, este huevo que acaba de poner, sácalo de la granja. Si tú pones un huevo diario, 20 huevos, es un solo que tú vas a sacar. No, se te está exigiendo mucho. Entonces ahí agarra la cuenta de su esposa y arremete en mi contra. Perdón. ¿Cómo usted sabe que él agarró la cuenta de su esposa? Su esposa es su esposa y tiene derecho a hablar y expresarse. ¿Y si ella no está de acuerdo con el comentario o con el tono del comentario que usted hizo? Nosotros pertenecemos a aquellos individuos que utilizamos el cerebro. Cuando tú te metes al Facebook de su esposa, después de una investigación exhaustiva en el Facebook de su esposa, en su Instagram, y viendo la forma como ella habla y escribe, tú compara esa persona que está escribiendo su vida normal, de breve, con esta persona que me está respondiendo y te va a dar cuenta que detrás de ese Instagram, lo que está escrito y te han coronado escondido. Entonces, defiende como hombre, tú de frente, para que no llores como mujer. Entonces viene y arremete en mi contra. Yo digo, oh, ah, pero fue que la imagen del Gamaliel que pone a la gente en su sitio, se durmió. ¿Dónde está el respeto? Porque yo no te estoy ofendiendo. Me dice que yo tengo el alma por donita. Pero tú no te agajero con esta silla. Pero qué bendita alma por donita. ¿Cuál alma por donita? Pero tú ni siquiera sabes lo que es el alma. Empecemos por ahí. Empecemos por lo básico. ¿Tú sabes lo que es el alma? No, porque fíjate que tú estás iniciando una investigación poniéndole un pie en el estómago a la parte física, donde el problema de la tabú que está en el alma. Me está acusando a mí de que yo tengo el alma dañada. Y yo sabes lo que es el alma. Si tú supieras lo que es el alma, no le pones el pie. ¿Qué es el alma, profesor? Eduque. Eduqueno. El alma es el nefe. Es la parte espiritual de mí. Es tu esencia. Si yo le quiero sacar un demonio a una persona que lo tiene en el alma, ¿cómo yo le voy a dar una patada? Eso está en el cuerpo. Eso es físico. Entonces, tú me estás acusando de algo donde la educación cristiana implica. Y teológica brilla por su ausencia. Entonces, es muy cuestionable el asunto. Yo entonces lo publicé en mi muro para ver si ya se fue mal. Se lo puse al pueblo. El pueblo, si se lo puse, lo tiré ahí en la... Yo tengo en mi Facebook una cuanta caña, ¿qué se llaman? Ajá. Esos pecesitos que comen mucho. Piraña, piraña. Piraña en mi Facebook. Yo voy a poner en Facebook para que la piraña lo publicó. Ok. Y usted no considera... Usted no considera que se ve un poquito feo ese tipo de confrontaciones en las redes entre dos ministros que tienen su respeto. Porque independientemente de la opinión que usted tenga de Cristian Coronado, el hombre tiene su respeto. Y yo puedo destacar que el tipo es muy enfocado en los asuntos espirituales. ¿Me entiendes? Para mí, eso que sucedió ahí, para mí, desde mi opinión, siéndole sincero, como siempre he sido con él, para mí eso no estuvo bien y mucho menos... ¿Tú estás de acuerdo con que le pongan un pie en el estómago a tu hijo? No. A tu hermana. No, no. O sea, yo siendo pastor... O sea, ¿cómo tú reaccionarías hoy? ¿A qué sinceridad? No. Si un individuo avergüenza a una hermana tuya en esa condición. No, no, no. Le pongan así a las redes sociales. No, no. Si a una hermana mía tenemos problemas, pero ni siquiera a una miembro. A una miembro. Yo por lo menos le recomendaría que por lo menos quite eso de las redes. ¿No me entiendes? Porque realmente no... Yo en sí... ¿Cuál es la necesidad? Ok, empecemos por aquí. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuál es la necesidad más que alimentar el ego de subir un video como este? O sea, explícame. ¿Cuál es la necesidad? Aparte de alimentar el ego y vender una imagen pritiza, porque yo en ese video los que veo son dos endemoniados. Una que está en el piso, y otra que está en el piso, y otra que está en pellagado. Espérate, espérate, ¿cómo así? Por Dios. Oye, este hombre es peligroso, mano. El peor satanás que sí es el ego. La persona que está en el piso tiene menos demonios que el que tiene pies en el piso. Porque el peor diablo que hay que vencer es el ego. Es esa egolatría que lleva a la gente a esa mega loma niña. Fíjate que él no es el ego pastor. ¿Cómo tú transicionas de pastor a pastor? Eso es una pregunta que a mí me gustaría también hacerle. ¿Cómo eso sucede? Porque en este tiempo realmente es un poco difícil entender eso. Filtrar eso a través de la escritura es un poquito como complicado. Porque en la escritura normalmente nosotros no vemos a un apóstol que previo a ser apóstol fue pastor o fue evangelista. ¿Usted entiende? Entonces, desde su punto de vista explíquenos esa parte. Y si puede acercarse un poquito el micrófono porque hay como una batallita con el micrófono. Lo que hay es mucho ego. Mucho ego. El ego ha hecho que muchos pastores quieran transicionar. Para ponerse en una posición donde los que están en el pastorado se vean como personas inferiores. Pero, ok. Tú dices que es apóstol. Yo tampoco creo que la intención es de que el que quiere sea apóstol, que quiere como humillar al que no lo es. No, que quiere ponerse en una posición de poder por encima de la autoridad. Porque cuál es la necesidad? O sea, apóstoles en la Biblia dicen que los apóstoles tienen que haber caminado y visto a Jesús. Yo identifico que ese ministro, yo dudo que haya visto al diablo. En hechos dicen que para ser apóstol hay que haber visto a Yeshua. Tú no has visto ni al italiano. No se te apareció ni siquiera en llamas de fuego. No tuviste una visión ni el que está en el cuadro. Ni Marco Antonio Solí. Tú no has visto ni a Marco Antonio Solí. No, tú pregues. Entonces vamos a bajarle agua a ese ego. Pobre pastor, mantente humilde, tranquilo. No, 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 pero en este caso estoy hablando en sentido general. No estoy hablando específicamente de Cristian Coronado. Estoy hablando en sentido, en sentido general. Estoy hablando. No, porque eso se ha perdido la esencia. Yo tengo muchos amigos allá que se pusieron a pótol, se lo quitaron. Son parte de la inmadurez. De acuerdo cuando tenía 26. Usted decía, cuando yo tenía 26 años, a mí y a Jonathan Gómez nos murieron como apóstol. La apóstol de Jonathan Gómez. Sí, porque usted fue uno que se puso a pótol también. Porque eso es lo que yo digo. Usted está como muchos de los predicadores de la IPU. Que Dios lo libertó de la pornografía y en todos los mensajes veían mandándole candela a los que veían pornografía. ¿Me entiende? Usted está igual porque usted fue uno de los que se... Que yo vi flyer de usted y que la apóstol Jairo Jairo de la Cruz. La gente, la gente siento un respeto por uno. Hay gente que me dicen apóstol, otro que me dicen gavirnos, otro que me dicen monarillo. Pero yo me siento bien siendo el hermano Jairo. Porque yo me siento con fe ya compartir, beber un vino, compartir, hablar de familia. Yo no necesito títulos. O sea, para yo enseñar no necesito títulos. Aquella vez, teniendo yo 26 años, nos murieron como apóstoles a nosotros dos. Yo recuerdo que el apóstol de nosotros en ese entonces, que era el patrón Fernando Tínez, el mitario de Liga. No sé, estoy, no hablo de eso, de que una cosa es el llamado y otra cosa es el apóstolado. Y yo no quise seguir en esa trombola porque yo nunca he sido de esa infla. Yo no me veo como alguien diferente a fe. O sea, yo me veo como parte de la gente. ¿Entiendes? Yo, nuestra congregación es un lugar donde si yo fuera miembro me congregara ahí. Porque yo vuelvo a vivir como una familia. O sea, yo no tengo que estar por encima de nadie. O sea, tú tienes que tener la paciencia, la sabiduría y el amor por lo que tú haces. Para tú no tener que creer esa infla porque tú sabes que en estos medios cualquiera te la sube. Sí, claro. Ya sé. Lamentablemente. Es difícil. Otra cosa, otra cosa que volvemos, volvemos a lo mismo, profesor. En su, en su comentario, usted atacó, dice que lo pentacola, que qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. ¿Cuál es su tema contra el movimiento pentecostal? O sea, por ejemplo, ok, nosotros tenemos muchas cosas que cuestionar, pero usted tiene que aceptar una realidad. Usted es quien es hoy en día y tiene todos los cuartos que tiene en la cuenta bancaria que tiene como lo tiene. Yo no, yo no. Y puede, mire, no, perdón. Una gente para beberse un vino esta hora es porque tiene mucho cobalto y está tranquilo. No, no, no. Hay muy pocos estrés en su vida. Yo no. Usted está muy sano, profesor. No me he callado ahí. Yo no. Usted está muy sano, profesor. Entonces, ¿qué le creo que nos ha dicho con esto? Una persona como usted, usted ha llegado donde está por el conocimiento, por su conocimiento de Dios, por la revelación de Dios que usted ha recibido en su vida. ¿Cierto o falso? Yo soy el pentacola. Y a través, entonces, suélteme a los pentacolas. Porque usted, usted quiere vivir matando a los pentacolas. Repete. Usted tiene que respetar el movimiento a través del cual usted conoció a Dios porque esa es la realidad. ¿Me entiende? Mira, lo que yo ataco del movimiento pentacostal son los radicales que se quedaron petrificados en el pasado. Porque, por ejemplo, yo te dije a ti que Percio es un tremendo maestro. Yo reconozco a Pablo Fortuna que viene del movimiento pentacostal. O sea, hay muchas personas que tienen capacidad, que nacieron en ese movimiento. Claro, su conciencia ha ido evolucionando. Sí. Y han dejado atrás los primeros rudimentos de esa doctrina, de esas prácticas que están ligadas con el culto a Baal, con el culto al vudú. Porque en esos cultos de Pablo, si tú veías eso, le ponían el pie en el estómago a la gente para estar libre. Todo eso es parte de un folclor, de una cultura pagana que nosotros arrastramos de nuestros ancestros. Entonces, yo en realidad no tengo nada en contra de los pentacostales. La gente, yo le pongo ese picantico. De pentacola, porque usted fue que se inventó eso de pentacola. Ahora todo el mundo nos dice a nosotros, dice que pentacola. Sí, sí. Entonces, lo pentacola, siempre que cualquier cosa que alguien haga, hay que decir lo pentacola. Porque eso es como el picante para carne. Sin ese picantico, el asunto no sale bien. Pero yo amo los pentacostales, señores. Las gentes pentacostales son de Dios. No son todos, pero hay mucha gente pentacostales que son de Dios. Es un movimiento carismático que ama adorar a Dios. Dentro de su ignorancia, nosotros vamos poniendo en la torre de arena. Y los jóvenes que están surgiendo ahora, que están siguiendo la Meguila, están atrasados con la Meguila. Ey, pero tú un fresco. Ey, pero, ey, mire, ustedes le han caído arriba. Le han caído arriba. Él es lo mismo. Perdón, le han caído arriba la Meguila. Le han caído arriba la Meguila. Pero, señores, pero respeten el momento de gloria de Meguila. De Meguila. Pero respeten ese momento de gloria. ¿Cuál es el problema con la Meguila? ¿Cuál es el problema con la Meguila? Oye, oye, escúchame usted. No se llamará tu nombre Randy. Se llamará tu nombre Meguila. No, sí, no. Dios mío. No tiene que respetar eso. Oye, vaya al canal de Randy Montillo y busca el mensaje de la Meguila, papá, para que usted entienda de lo que estamos hablando. La Meguila. Oye, eso fue, me acuerdo un mensaje que yo prediqué en el iglesia de Juan Batista. Ajá. Yo estoy creyendo que me la estoy comiendo con mi Congordán Cintrón. Y yo, tú sabes, que le veo, que le quiero, ¿qué? Con el tron. Cuando yo bajo de ahí dije, prendió en candela. Me dice, Batista, tú estás en el segundo nivel del instituto y aún no aprendí a predicar. Tú sabes lo que tú dijiste, digo. Claro. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, el asunto, tú sabes. Escatológico. Porque, oye, a mí me pusieron el escatológico. Porque yo dije la palabra, porque tenemos que tener la escatología, porque al final yo no sabía lo que es escatología. O sea, así me decía Merejo a mí, que es el escatológico. Digo yo, me dice, ¿y qué es escatología? Me pregunta, digo, es escatología. Entonces, eso mismo. Como el Goldie cuando le preguntaron aportesía. ¿Qué es la aportesía? La aportesía es, gloria a Dios, la aportesía. Entonces, eso mismo le pasó a Meguilar. Meguilar es un buen muchacho, está en un buen camino. Pero Meguilar tiene que ponerse a estudiar y dejar la papaya. ¿Cómo así? Dejar la papaya de creerte que ya tú sabes, porque eso es un autoendaño. Es un problema que está pasando con mucha gente de ayer en el domingo. Que ya ustedes presuponen, que ya saben, ustedes no han estudiado. Tú vas y compras un libro y ya tú te ves el libro. Tú vienes sin investigar y suelta lo que dice ese libro. No. No, dedícate a estudiar. O sea, que tu velocidad no sea impresionada ahora. No quieres impresionar ahora. Tu momento va a llegar. No quieres impresionar ahora. Pero es una etapa que hay que respetar que usted la pasó, que yo la pasé y que todos los predicadores de este país la han pasado. Entonces, lo quieren acabar ahora. No, yo me guilando lo que me nunca. Pero le está bajando un fuetazo aquí ahora. No, porque ya me mandaron. Porque yo creo que sucede. Yo no sigo a esa gente. A mí me mandan los videos. Los que se sigan fotos con ustedes, los que comparten con ustedes, los que les celebran su cumpleaños, los que te dicen, wow, qué me guilá. Qué me guilá. Oye, después me te dicen, wow, qué me guilá. Inmediatamente copia el mensaje. Le manda a mi mensaje. Camarillo, pero tú viste lo huevo que puso él. Pero tú le estabas diciendo ahora mismo que es una me guilá profunda. Porque yo vi mucha gente en ese pod del video. Dije, wow, qué opción. La liberaste. Pero tú fuiste que me mandaste el video y me hiciste que lo quemara. Oye, eso, wow. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Estamos mal, estamos mal, estamos mal en eso. Estamos mal, profesor. Profesor, usted dijo algo clave, que es el creer que uno sabe. Yo descubrí cuando yo comencé mi vida de lectura, por ahí por los 2011, por ahí. Bueno, lo descubrí después. Que hay como niveles cuando uno comienza a leer y estudiar la Biblia. El primer nivel es ese nivel donde tú quieres que la gente sepa que tú sabes. Entonces, tú lees para saber. Tú lees para conocer y para saber. Y que cuando alguien está mencionando un tema, tú no quedes como un ignorante. Tú digas, no, pero eso yo lo leí. Y yo sé de eso. El segundo nivel es cuando tú lees para sacar ciertas conclusiones. Ya tú has desarrollado un poquito de criterio. Ya tú puedes sacar tus propias conclusiones. Y el tercer nivel es cuando ya tú lees de forma crítica. O sea, yo estoy leyendo este libro, pero lo que dice este libro, por ser un libro, no es la verdad. No, esa es la opinión. Esa es la opinión. Explícale eso, Maguila. ¿Y por qué tú no le explicas a ese libro? Tú tienes muchas preguntas. No, oye, oye, no, y te voy a revelar. Mira, me estoy engrifando. Te voy a revelar esto. Ya mi energía la voy a enfocar en la enseñanza de la palabra. En la enseñanza de la escritura. Este contenido se va a seguir haciendo, picante, prolificante, pero mi enfoque va a estar en la enseñanza de la Biblia. Porque tú debes sentir el mordimiento cuando tú escuchas a Maguila. No, oye, te soy sincero. Yo me disfruté la Maguila. Yo me disfruté la Maguila. Y sobre todo, perdón, escucha. Sí, porque es que ustedes enseñan la Cábala en balde. Ustedes enseñan la Cábala en balde. Porque qué es lo que ustedes enseñan en la Cábala? Tú tienes que encontrar la luz en todo lo que tú percibes. En la Maguila. Tú tienes que percibir. Tú tienes que ver la luz en la Maguila. En el mercado, ¿me entiendes? O sea, tú ves un tipo de capotillo con un proceso de vida que la mayoría de la gente no entiende. Llegar a manejar o desenvolverse en el púlpito como él lo hizo esa noche. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Es una Maguila. Y eso... Es una Maguila, ¿es verdad? Es una Maguila. Claro. Es una Maguila. Es una Maguila. ¿Me entiendes? Entonces, yo viéndolo ahí me sentí orgulloso y me sentí bien. Aunque en el momento no entendí bien... No, y Jeffrey. Cuando decimos a Jeffrey que Jeffrey le dio la oportunidad porque... ¿Me entiendes? Eso también es otra Maguila. Jeffrey le dio la oportunidad. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Que también usted mencionó que es algo que estoy estudiando en estos días. Yo me di cuenta que el fundamento que Dios usa para hacer cualquier obra no es la capacidad ni el conocimiento. Es la ignorancia. Y nosotros hemos creado una cultura de menospreciar la ignorancia. Y ciertamente son más las cosas que nosotros ignoramos que las que conocemos. Mucho más. Y es por eso que es importante saber que Dios siempre va a comenzar con nosotros a hacer las cosas desde un área en la cual nosotros no tenemos el control. De un área en la cual nosotros desconocemos todo. Entonces no podemos menospreciar mucho la ignorancia. Mira. Hay una frase milenaria que la voy a decir hoy. La voy a soltar aquí. Lo que conocemos es un reflejo de la magnitud de lo que ignoramos. Wow. O sea, lo que yo conozco simplemente me llega a la conclusión de que yo no sé nada. O sea, yo veo a la gente y digo, tú tienes mucho conocimiento, pero literal. O sea, te hablo de mi conciencia. Yo como ser humano, yo el lágrima le digo al Señor. Y es que tú no me voy a enseñar nada. O sea, yo quiero que tú me enseñes esto. O sea, tú sigue estudiando. La gente dice que yo sé, pero yo estoy en una conciencia ahora que lo que yo ignoro es como el océano cuando tú tienes hambre de Dios. O sea, tú tienes hambre de su revelación, pero yo no tengo hambre para enseñárselo a otros. Esto es para autoconsumo, porque también yo no quiero impresión a nadie. Porque es una etapa, como tú decías. A veces la gente estudia para impresión. No, no quiero impresión a nadie. El mensaje es... La gente, mira, yo leí un post de Ricky Hill. Mucha gente está luchando por la maturación. Está luchando por la pornografía. Está luchando por la de... ¿Usted cree que ese post de Ricky Hill era tirándole la meguilá también? No, eso fue una meguilá. Eso fue otra meguilá. ¿Qué tan mal? La generación de ustedes es todito tan mal. Todito tan mal la generación de ustedes. Yo lo iba a decir que está. Porque ya yo sabía que Fernando lo había arrepentido y que Ricky le puso esa cosita. Le puso esa meguilá. Hermano, dejemos los misterios. La gente quiere restauración matrimonial. La gente quiere salir del suicidio. Sí, pero... Ah, espérate. Pero es que ese mundo lo trajeron ustedes, fue. Y usted es uno de los principales responsables detrás de eso. Dice los misterios. Dice lo que se yo qué. Dice la profundidad. ¿Usted sabe lo que usted me dijo el día que usted y yo hablamos por primera vez? Que usted estaba en Nueva York, en la casa de una gente que usted y yo sabemos. Amén. ¿Usted sabe lo que usted me dijo? Que usted tiene una biblia, un comentario portugués. Que se yo qué, que se yo cuánto. Que 100 dólares, que se yo qué, que se yo cuánto. Que la compra, que se yo qué. Un viejo de misterio, vaina, que yo no entendía. Los misterios son buenos. Pero Pablo dice, hablamos sabiduría entre lo que ha alcanzado madurez. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia de Jeff? Una iglesia que acaba de nacer. No, esa palabra tuvo dura. Déjese de eso. Entiende. Entonces, es eso. Lo que Ricky te está dejando en TV ahí es, si lo que Gamaliel conoce, yo le digo a la gente, si tú tienes un año siguiendo mi habitud, tu vida no ha sido transformada, déjame de seguir. O sea, porque si lo que yo conozco no te hace la vida mejor, Aristóteles dijo, solamente válido el conocimiento que nos hace mejores. Si yo tengo un sermón que voy a predicar, tengo que saber cómo esto va a ayudar para el bien del ciudadano, del que vive el día a día. Bien, entonces, en ese sentido, pero damos gracias a Dios por la vida de Gandhi, que por lo menos tiene ese deseo de seguir estudiando. Otra cosa, ya que usted mencionó, Aristóteles, siguiendo hablando sobre ese tema de lo que ignoramos, recordemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias y es la madre de la sociedad. O sea, la filosofía construyó el mundo en el cual nosotros vivimos hoy. Y el padre de la filosofía, según uno de sus discípulos, llamado Platón, tenía esta frase icónica. Yo solo sé que no sé nada. Esa es la base de todo. Yo solo sé que no sé nada. Entonces tenemos que valorar eso y recibir eso con humildad. Esa frase vino a ponerle fin a la era del mito. En Grecia, antes de venir el apogeo de la filosofía, lo que existiera era la era del mito. Y muchos en el mito consultaban a los gurús, que eran gente que estaban en la montaña. Y van ante un gurú y le dicen, mira, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? Y él dice que es Sócrates. Y el tipo cuando va donde es Sócrates a comerse el oído, Sócrates, tú eres grande. Entonces, y después cuando le preguntan a Sócrates, ¿por qué dice que tú eres más sabio? Porque soy el único que conozco mi ignorancia. O sea, lo mismo que hablamos ahorita del autoengaño. Si yo reconozco que soy ignorante, ya yo tengo un fui adelante para yo seguir perfeccionándome en esa área. Porque como decía Alvin Este, todos somos ignorantes. Lo único que no todos ignoramos es la misma cosa. Yo necesito la Meguila, hay que darse la grande. Señor Meguila. No, no, no. ¿Cómo va? Pero vean lo positivo, mi hermano. Porque cuántas huevos usted no ha puesto, cuántos huevos, todos hemos puesto huevos predicando, hermano. Ese fue su momento, fue un momento de gloria. Ese momento representó algo especial. El niño que salió de Capotillo, de muchísimos problemas. Óyeme, se cogió el escenario para él, literal. Gama, el escenario, mira, se lo tragó así. Esa noche, piña predicó porque piña, pero esa noche se comió el escenario, hermano. El pueblo recibió a Dios. Sí. Y él predicaba la Meguila. Sí, sí, negro, sí, claro. Cayó una gloria pesada. Sí. O sea, no, la gente recibió la impartición porque al final... Ahí vemos condicionamiento. Al final, díganos, ¿qué es lo que es la Meguila? Usted que sabe que esa cuestión es hebrea. ¿Qué es lo que es la Meguila? Claro. A ver si realmente él dijo un disparate. ¿Qué es lo que es la Meguila? No, 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 ya lo hacía. Suéltame a Ganta. Suéltame a Ganta. Porque en esencia él dijo lo que es la Meguila. En esencia él dijo lo que es la Meguila. Y le dio una aplicación que la gente pudiera usar. ¿Sí o no? ¿O no fue así? O dígame usted, dígame. Yo quiero saber entonces. Yo paso. Yo paso. Tú juegas dos minutos. Yo paso, no, porque Ganta es lo bueno. Yo le voy a mandar un libro a Ganta. Llamado Meguila Estel. Se lo voy a regalar. Se lo voy a hacer llegar contigo. Se lo voy a mandar. O sea, lo que es grande y hay que contribuir. Señor, de la única forma que tenemos de que no sigan surgiendo todos los apóstoles, es nosotros contribuyendo a que estos jóvenes, yo doy gloria a Dios por la vida de Jeffrey, por su iglesia que acabo de levantar, por la iglesia de Fernando, por la iglesia de Ricky Hell. O sea, los jóvenes se están, o sea, los jóvenes se están levantándose. Hay cosas nuevas. Ya en el país hay cosas nuevas. Entonces, ¿tú dirás Meguila o no Meguila? Pero él tuvo ahí, tuvo los pantalones para parar y decirlo. En un escenario donde va a predicar piña que tú sabes que es el nuevo maíz. Por ejemplo, el mensaje más popular de piña es la semejanza. Eso está bien. Ese mensaje es una palabra durísima. Eso está bien en la escritura y la cultura. Hábleme de eso. Es un misterio, es un misterio meguilótico. Habla ahí. Es un misterio meguilótico. Habla ahí, entonces todito hemos pasado por ahí. En el momento que surge la semejanza, cuando piña vino con la semejanza, se estaba predicando dónde cayó el hacha. ¿Me está entendiendo? O sea, en el momento que esos códigos surgieron. Cuando yo vine a hablar de los depósitos del reino, de abrir los depósitos, de la presistencia, allá se estaba hablando de dónde cayó el hacha, ven acá Pedro, levanta tilanta, Lázaro, suscita. Ay, Dios mío, qué locura. El tiempo y la época. La meguila, hay que seguir meguilótico. Para concluir este video, profesor, creo que este video ha estado picante, pero muy edificante. Hay muchas cosas buenas en este video. Pero me gustaría que usted diera un consejo a esta generación. Ahí me meto en esa línea que usted iba, a los jóvenes, los ministros nuevos, los nuevos líderes. Tenemos el compromiso de llevar fe, transmitir fe, en un tiempo lleno de miedo, lleno de incertidumbres. Denos un consejo. Mira, yo, más que un consejo, yo pienso, yo me siento con mucha deuda, porque ya yo estoy entrando en la última etapa de mi vida. Quizá uno no tenga conciencia de de cuando uno tenga que abandonar esta realidad en medio de este ambiente de muerte que hay. Y siempre yo pienso que no he empezado a enseñar. Tengo como esa deuda por la vida, con Dios, de que hay tantas cosas que yo pudiera enseñar y no quizá del tiempo, de mi paso por este plano. Y si hay algo que yo quisiera dejarle en la mente a los jóvenes, es que no importa donde tú hagas venido. Me gustó eso de grande que viene de Capotín. Los jóvenes de Santo Domingo tenemos que luchar mucho con el menosprecio de la gente que ya está posicionada en el poder, de aquellos que tienen apellidos, de los que ya construyeron una iglesia, que muchas veces no tienen el llamado de Dios, pero son los que están en las posiciones de poder. Mi consejo es que siga estudiando sin apagar ese carisma, ese don interno que ustedes tienen. La juventud no puede volverse apática, no pueden quedarse petrificados, no pueden quedarse estáticos, sino que es evolución, sigan evolucionando hacia adelante. Yo, en base a esa deuda que te digo, voy a estar comprando unos libros, unos diccionarios, comentarios, y voy a escoger cuatro o cinco predicadores de esos y se los voy a mandar, porque yo tampoco quiero atacar a nadie. Yo no tenía un ataque, balón. Eso es lo que dijo a Echelcha, fue anoche. Eso es lo que dijo a Echelcha, que Peña me escribió, y me dijo, ven acá, Jesús, y tú eres la María del pasado. Oye, yo hasta mal me he sentido. Yo no estoy en eso, yo no estoy en ataque, yo quiero transformar gente, yo quiero ver matrimonios de esta base, yo quiero ver los jóvenes, por ejemplo, que se levanten iglesias, así como Jefe, que se levanten la iglesia de Jamaica, que venga la nueva generación, y estamos cansados de esos materiales, ya que sean apóstoles. Ya ustedes son querubines, quédense allá atrás, denle la oportunidad a la juventud de que haga lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, yo pienso que debemos seguir contribuyendo a que los jóvenes se eduquen, comprando el diccionario, los pastores, si te invitan a predicar a estos jóvenes, óngelos, óngelos, no les dé 500 pesos dominicanos, óngelos. ¿Cómo yo les voy a exigir a estos jóvenes que compren buenos libros, si un libro cuesta 600, 800 dólares, 1000 dólares? Entre yo y Jeffrey gastamos, entre los dos, contando lo que gastamos entre los dos, gastamos 1000 dólares el sábado pasado comprando libros, entre Amazon... Yo lo vi que salió de librería a DL. Compramos en DL, en Amazon y por Ebay, compramos un viaje de libros. Estamos esperando que nos lleguemos. Eso es para... Entonces, tú compras 1000 dólares de libros, te estás formando, quiere dar lo mejor de ti, pero quizás lo recuperan en 11 años. Ya lo sabes. Con esos niveles de ofrenda que hay, de miseria, de escasez. atención pastores, la Biblia dice que el obrego es digno de su salario. Ya sé. Usted es de Santo Domingo, usted tiene que honrar a estos jóvenes. Usted tiene que honrarlos. O sea, no hay que manipularte, no hay que llevarte sobre, porque si va a un extranjero que tiene menos capacidad que esos muchachos que están allá, que son los que están ahí, que te llaman... Cuando tú tienes campaña de jóvenes, son los que tú llamas. Sí, sí. Ponle 20 mil pesos a la mano. Ponle 20 mil pesos a la mano. Esa es la forma de ellos llevar el pan a su mesa. Se prendan al diablo. Atención pastores, suelten esos 500 pesos, que ya 500 pesos. No dan ni por una Coca-Cola. Mil pesos. Estoy honrando a ese. A ese 5 mil pesos. Y todos los biles que esos jóvenes tienen. Sí. Y esos jóvenes no pueden estudiar en la universidad. ¿Por qué? Porque los pastores lo están deshonrando. Es así. Sí. Es así. Entonces después se quejan cuando esos jóvenes empiezan a viajar y se quedan para acá arriba. Es una realidad. Es una realidad. A esta mano ahí. Profesor, muchas gracias. La bubevía. Sí. Después hablamos de otros temas. Esto es picante, pero edificante. Muy edificante este video. Mucho, mucho, mucho. De verdad que sí. Un video para alimentarse. Muy bueno, muy bueno. Esto es picante, pero edificante. Suscríbase a este canal. Siga al profesor en sus redes. Sígame a mí. Manténgase activo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.